Ya estamos llegando al planeta Tierra, preparando la nave para el aterrizaje. Me pregunto cómo habrán evolucionado, los animales que viven en ella, especialmente los primates. Los datos que tenemos de ellos son bastante antiguos. Localizado un espécimen dentro de una caverna, todo listo para el chaletransporte. Comienza con el procedimiento. Míralo, está ahí sentado junto al fuego, es evidente que han evolucionado desde la última vez que visitamos la Tierra. Ahora, mientras yo observo al espécimen busca las balizas de recogida de información. Parece que el espécimen ha evolucionado adquiriendo una posición erguida que le hace ser bípedo y le ha liberado las manos de la función de caminar. Es posible que pueda usarlas para fabricar herramientas. Vaya, las manos tienen el dedo pulgar oponible, eso le facilita manipular los objetos, y manipular los incluidos los más pequeños. Parece que su cráneo también ha variado, creo que su cerebro ha aumentado su tamaño, posiblemente esto implique un aumento de su inteligencia, y sea capaz de elaborar pensamientos complejos. Estoy deseando ver los datos, que han recopilado las balizas. ¿Has logrado recuperar la información de las balizas? Sí, parece que aquí podemos datar la existencia de cambios en los primates hace unos 4,4 millones de años diferenciándose de ellos un grupo, que vamos a denominar como homínidos. ¿Homínidos? Vale me gusta el nombre. Hace unos 4,4 millones de años aparecieron los Australopithecus, sabemos que eran herbívoros y bípedos, tenían un cerebro pequeño y vivían en bosques húmedos. Veo que ya le estás poniendo nombres a las distintas especies. Hace unos 4 millones de años apareció el Australopithecus, similar al anterior en muchos aspectos, pero era más corpulento. Bien, continúa. Otra especie a destacar surgió hace 2,5 millones de años, llegó a convivir con el Australopithecus, pero tenía un cerebro mayor y era más inteligente y podía elaborar herramientas. Por eso le he llamado homo habilis. Bien, eso sin duda muestra un desarrollo y evolución importante. Pero eso no es todo, he recuperado datos de otra especie, a la que era nominado homo erectus, que comenzó a utilizar el fuego y era capaz de comunicarse con un lenguaje sencillo, apareció hace 1,8 millones de años y se expandió saliendo de África hacia Europa y Asia. Hay que ver lo bueno que eres para ponerle nombre a todo. Quisiera destacar también al que vamos a llamar homo antecesor, apareció hace 800,000 años y son los restos más antiguos de Europa, hay vestigios de ellos en Atapuerca, en Burgos. ¿Y el espécimen que hemos encontrado hoy? Le he llamado Munendertalensis, apareció hace 200,000 años y vive por Europa y Asia, como has visto es muy robusto pero creo que no es la especie que va a triunfar en la evolución, he encontrado otra especie que creo que será la que perdure y me he traído un espécimen a la nave para estudiarlo. Pues vamos a verlo. Este es el Homo Sapiens, apareció casi a la vez que el anterior, pero en esta especie se ha observado que ha desarrollado un lenguaje complejo y técnicas de aprendizaje y cooperación. Ha creado mucha variedad de herramientas y se va a extender por todos los continentes de la Tierra. Bueno, pongamos rumbo a nuestro planeta, ya volveremos a la Tierra para ver cómo evoluciona este Homo Sapiens. ¡Gracias!